No deslices este mensaje que no te salió por error. Así te dice Dios, yo no he terminado contigo y voy a entregarte un milagro grande. Voy a entregarte tu familia restaurada porque yo no miento. El Señor no miente y el Señor ha prometido fortalecerte, levantarte y poner un testimonio en tu boca. Prepárate, escucha lo que Dios te mandó a decir a ti. Hijo mío, yo estoy contigo y yo te voy a fortalecer. Te voy a dar nuevas fuerzas para que sigas avanzando hacia adelante y sigas triunfando. En el nombre de Jesús a ti te digo, Dios te va a levantar y Dios te va a bendecir. El Señor va a prosperar tu camino y va a terminar toda sequía en tu casa, toda escasez, todo tipo de malicia del diablo terminará. Escúchame bien lo que te vine a decir en el nombre de Jesús. Dios, yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios liberta, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios te va a ayudar y te va a fortalecer y te va a sacar de esa situación difícil por la cual tú estás atravesando. Cuando a ti te digo en esta hora, Dios te va a levantar con gran poder y te va a levantar con fuerza. Dios va a hacer cosas grandes en tu familia. Él te llamó, Él te llamó y Él te marcó. Desde el vientre de tu madre te marcó para hacer cosas grandes contigo. Dios no se ha olvidado de ti por esto, este mensaje te salió porque tengo que recordarte que Dios no se ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de la petición que tú le hiciste a Él. Dios no se ha olvidado de ti. Hoy he venido a decirte esta palabra. Dios te da fuerza y te levanta y te fortalece y te dice el Señor, yo soy el que voy de la mano contigo. Pasaron muchas cosas en mi vida y yo pensé que Dios me había dejado y que Dios me había desamparado. Pero hoy en día he podido entender que Dios nunca llega tarde y nunca falla. Que Dios es fiel, que el Señor es poderoso, que cuando el Señor determina hacer algo en la vida de una persona, lo hace y nadie se lo puede impedir. Por eso yo vengo a declarar esta palabra en tu vida y a decirte que no todo se ha perdido. Dios tiene algo lindo y grande para tu vida. Dios tiene algo maravilloso y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Tú lo puedes creer y comentar, yo te creo, Señor. Sí, tú necesitas creerle a Dios de nuevo. Tú necesitas volver otra vez al primer amor, volver a esas oraciones que tú hacías, a esos clamores que tú hacías. Dios no falla. Dios es fiel. El Señor sabe lo que va a hacer en tu casa y en tu vida y en tu matrimonio. Dios te va a entregar a ti una victoria tan grande que van a haber gente que se van a sorprender y van a quedarse atónitos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no se queda con lo de nadie. Lo que un día tú le pediste, Dios te lo va a entregar. Por eso Dios te da fuerza y te fortalece. Sigue glorificando a Dios. Sigue alabando a Dios. Sigue bendiciendo el nombre del Señor. Sigue buscando el rostro de Dios porque Dios nunca falla. El Señor es fiel y el Señor te dice, voy a terminar la obra que yo he comenzado en tu vida. Quiero que tú compartas este video y que lo escribas. Señor, completa la obra que tú has comenzado en mi vida. Soy tu hermano Stanley Medina. Cada día te doy una palabra de Dios. Oración en vivo de luna a viernes. Quiero decirte que yo no tengo orfanato. No te dejes, aleluya, engañar por personas que dicen que tienen orfanato y que tienen un perfil parecido como el mío. Aleluya. Si usted quiere enviar una ofrenda al ministerio, si usted quiere sembrar o bendecir mi ministerio, hágalo voluntariamente, pero hágalo a través de Paypal. Arroba Stanley Medina 07. Usted puede honrar el ministerio y bendecir mi ministerio. Aleluya. Y quiero pedirle a Dios que abra puertas para tu casa, que abra puertas a tu vida y que tu negocio fluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu tocar esa persona y poder bendecir mi ministerio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado esa obra. Dios lo va a hacer en gran manera. Compártelo. Comparte este video, por favor. Compártelo. 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 Gracias.